...el cariño hacia sus padres, por esa razón le vamos a dar la oportunidad para que se exprese lo que dice su corazón. La familia Espinosa, por ningún motivo nos vemos acá a día de las madres. El 31 de diciembre estamos con mi papá y con mi mamá. Nunca vamos a tener ningún rencor. Y también agradecemos, bueno, los muchachos que no están acá, pues ni modo. Pero sí, le estamos agradeciendo que ellos se están acordando de mi papá y de mi mamá porque ya están bastante grandes. Pero sí, también agradezco a las personas que yo estoy lejos de mi papá y de mi mamá, yo no estoy cerca. Si yo estuviera, sí, les diera, les diera, pero no puedo, estoy muy lejos. Pero sí, tengo mi cuñada que siempre ella está al pie de ella. Y le agradezco mucho, eso sí. Y recién despacio se lo digo a todos mis hermanos, que ella es la que da más aquí en atención, mi papá y mi mamá. Como yo digo, yo sí, mis hijos están lejos, pero quién sabe, si no hay nacido de anciano voy a terminar. Porque están grandes. Están muy viejos. Mis hijos no están cerca. Ni modos, ¿qué voy a hacer? A ver, mi mamá quiere decir algo. A ver, mamá, mamá, cabecilice. ¿Quién es tu hijo? Esteban se llama Esteban y Leonel. Están aquí conmigo para hacer la mano y agradezco a ellos que no se pervienen. Esteban conmigo con sus hermanos, sus hermanas y sus cuñadas. Este es lo único que les pide en mi corazón. Nosotros los queremos modelar con el monstruo. ¿Se quedan ellos? Mi amigos me quieren mucho, todos mis hijos. No me quieren todos. ¿Te podrías abrazar con papá ahorita en este momento? ¡Dense el abrazo de año nuevo! A ver, el hierro más querido del primer hierro que tuviste. A ver, el hierro más querido del primer hierro que tuviste. Su abrazo de año nuevo. Muy agradecido, muy agradecido. Cuando yo fui joven, o sea, pero mi respeto es para todos ustedes. Yo fui joven un hierro por sentido de ustedes. Yo sabía que ustedes, cuando se usaban la linterna en la puerta de su casa. Pero nunca en la puerta de su casa me pusieron un fleje. Pero me dejaron mal dicho, porque ahora me dicen bajeque. ¡Mira, mamá! 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 Me toca al cuadro de fin, verdad! Primero que nada, quiero agradecer a mis tías. Nos está dando esta oportunidad. Y pues, yo soy la primera nieta, a favor. Y mis zapatitos, son mis zapatitos. Mis primos que están... Gracias por todo lo que vi, mi sancalito que he dado, porque ellos también me dieron muchos consejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.